Bueno, me siento muy emocionado, el partido empezará mañana contra una gran selección y quién nos emocionaría sabiendo que va a abrir el Mundial, pero bueno, también un poco tranquilo porque sabemos que va a ser un partido muy duro, pero estaremos muy enfocados para hacerlo de la mejor manera. Pablo Mora de Radioactiva de Ecuador. ¿Puedo hacerlo para el coach? A ver, no sé si para Moisés, porque si no se va a tener que aguantar todas las mentiras mías durante toda la conferencia. En la conferencia anterior fue al revés. Moisés, ¿tienes tiempo antes del partido para pensar lo que en tu vida ocurría hace tres o cuatro años, en tus momentos inferiores, en los sacrificios de tu familia y el tiempo que pasabas solamente para llegar al entrenamiento y hoy con una vida completamente diferente en Inglaterra y con un lugar ganado no solamente entre los titulares de Ecuador, sino también dentro de la prensa internacional, hasta inclusive por transferencias. ¿Hay tiempo para volver atrás? Bueno, yo creo que cantando el himno nacional se me van a venir muchos recuerdos de cuando estaba en mi barrio, jugaba en mi barrio, vi el último mundial de Ecuador en el 2014. Creo que en ese momento hasta las lágrimas podría decir que se me van a salir, pero bueno, estoy aquí a base de trabajo, esfuerzo, dedicación y creo que lo que he conseguido ahora es gracias a eso. Buenas tardes, yo soy Limbera de Radio Di Blu, Ecuador, Moisés, profesor, un gusto. Moisés, ¿qué le dices a la afición a menos de 24 horas para que se dé uno de los partidos más importantes en la historia de tu carrera y también en la historia del país? Nunca nadie le ganó al anfitrión, Ecuador podría hacerlo. Bueno, muy emocionado como le dije antes por abrir el mundial. Y la verdad que también muy emocionado porque nuestra afición nos está apoyando, están detrás de nosotros y bueno, la verdad que eso nos motiva aún más para poder hacer las cosas muy bien dentro del campo. Moisés, buenos días a Adrián Esparzoteo de TUDN México. En la anterior conferencia de prensa nos comentaba la gente de Qatar que ven completamente favoritos para este partido inaugural. A ustedes los contemplan como una selección mucho más fuerte que ellos. ¿Cómo toman ustedes ese rol de favoritos? Nosotros los vemos igual de candidatos a Qatar para el partido. Bueno, sabemos la selección que es Qatar, muy fuerte, muy potente. Y nosotros, como le dijo el profe, lo vemos también de candidato a ellos. Y yo sé que va a ser un partido muy complicado mañana, pero creo que los dos vamos a pelear hasta el final. Before we go any further, we thank the photographers just to stop taking pics. Thank you very much. Thanks a lot. Yes, please. Fourth row on my left-hand side. Yes, please. No, fourth row. Fourth row. Sorry. Yeah. The gentleman, yes, over there. Thank you. Sky News, England. I don't know whether you're able to answer in English, Moses, because I know you only speak a little bit, but there's a lot of expectation on Ecuador for this match to go and win it. They're the favorites. Does that put any extra pressure on you? No, la verdad, nosotros no sentimos presión. Somos una selección muy joven, que estamos aquí porque hemos trabajado muy duro todos los 26 que estamos. Y sabemos que mañana va a ser un partido muy importante, importantísimo para las dos selecciones, pero yo creo que vamos a estar concentrados nosotros y no sentimos presión. Sentimos, sí, un poco de nervio porque para muchos es el primer mundial, pero la verdad que estamos muy tranquilos, esperando que llegue ese partido para hacerlo de la mejor manera. Buenas tardes, Sebastián Machado de Match Deportes. Moisés, por acá. No, más acá, más acá. Yo soy más chiquito. Por acá. Sí, sí, sí. No alcancé para jugar al fútbol. Moisés, ¿qué es lo que más le pide en lo personal el profesor Alfaro para hacerlo mañana en la cancha? ¿Y qué es lo que más te preocupa del partido de mañana, si es que algo te preocupa? El profe lo único que nos dice es que, bueno, en la cancha seamos nosotros mismos y que si alguien siente presión que se la tiren a él porque él nos banca a nosotros a morir y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer dentro del campo. Nos sentimos presión, el profe nos pide que hagamos algo, lo hacemos, como es estar concentrado en las pelotas paradas, cosas así, porque a veces en pelotas paradas se gana un partido, entonces es lo que nos pide el profe. Segunda ruta, sí, por favor, con el rojo rojo. Muchas gracias. Buenas tardes, Moisés, profe. Miguel Criollo de Radio Sonó Onda, Puerto Viejo. Dos preguntas para usted, Moisés. La primera, las sensaciones que le dejó a usted cuando el calendario dijo Ecuador va a ser el partido inaugural de la Copa del Mundo, la primera. Y la segunda, el ambiente con todos los muchachos, todos los jugadores que usted dijo que son nuevos, acá, ¿cuál es la convicción que tienen para enfrentar al cuadro de Qatar, la selección local? Muchas gracias. Bueno, al saber que nos iba a tocar, nos va a tocar abrir el Mundial con Qatar, fue algo muy especial para nosotros, porque creo que en todo el mundo seremos vistos el primer partido inaugural, vamos a abrir el Mundial y creo que mucha gente nos va a estar viendo, tanto a nosotros como a Qatar, y eso es muy emotivo para nosotros, porque podemos demostrar en la cancha quiénes somos. Y lo segundo es que, bueno, estamos, como te dije antes, enfocados en hacer lo mejor dentro del campo y, bueno, vamos a hacer lo mejor dentro del campo. Justo en francés, s'il vous plaît. No es posible, es con el inglés. Ok, así que lo intento en inglés. Por favor. Es un poco lo mismo que la última pregunta, pero se enfrenta el país, es ya muy especial para jugar este juego mañana, pero hay mucha crítica sobre Qatar en muchos temas, y es un poco difícil de enfrentar, y si hablas en el grupo sobre estos temas, sobre derechos humanos, y algo así, que puedes escuchar sobre Qatar. Gracias. No lo metan en problemas. Estamos a favor de todos los derechos humanos, en todo el mundo, y a la igualdad. Bregamos por eso. Ellos son jugadores de fútbol, tienen su talento, tienen sus sueños, tienen sus ilusiones, y merecen ser respetados por eso. Hola, buenas tardes, acá para Gustavo Alfaro. ¿Ya terminó Moisés, entonces? ¿Terminó Moisés? Pobrecito, ¿no? Lo pelotearon por todo lado. No, 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 gracias Moisés. Gracias Moisés. Si ingresan, retiratis. Gracias Moisés. Crack. Por favor. Hola, buenas tardes, Gustavo. Sergio Levinsky, acá del lado, de tu lado derecho. Allá, ahí te veo, Sergio. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Placer verte. Igualmente, igualmente. Bueno, y por las dudas, Infobae, Grupo Jornada también. Dos preguntas cortas. Bueno, no sé si será corta tu respuesta con esto. Malo, eh. La primera es sobre los técnicos argentinos, ¿no? Porque acá es un mundial que aporta a varios técnicos argentinos, vos sos uno. ¿Qué significa esto, la cantidad de técnicos argentinos en un mundial? Y especialmente, otra pregunta que te hago con esto, corrida, es, ¿cuál es tu sensación después de haber dirigido en tantas categorías llegar a esta situación particular como la de hoy mismo, dando esta conferencia de prensa un día de un partido inaugural? Y la segunda sería también, ¿qué sería un gran mundial para Ecuador, o un buen mundial para Ecuador? Gracias. Gracias. Buenas tardes para todos. A ver, es una pregunta muy amplia y muy linda, muy completa en ese aspecto. Primero, como técnico argentino, es un orgullo, es un orgullo porque nosotros en Argentina, los entrenadores, nos sacrificamos mucho para tratar de hacernos un espacio. Más que nada, los entrenadores que venimos de abajo, que venimos del ascenso. He tenido la oportunidad, el placer y el privilegio de recorrer todas las categorías del ascenso argentino y llegar a la primera división y tener la posibilidad de vivir distintas experiencias en distintos equipos y tener la primer chance de dirigir una selección y en la primer chance que tengo de dirigir una selección tener el privilegio de jugar un mundial. Y cuando uno mira para atrás y ve la cantidad de entrenadores argentinos llenos de prestigio, de gloria, que marcaron un antes y un después, que fueron faros, fueron nortes para nosotros, en conductas, en maneras, en su lucha por prestigiar la profesión, por dignificar el fútbol, es un poco asumir ese legado. Y hoy nos toca a Scaloni, nos toca al Tata, me toca a mí, ser los representantes de los técnicos argentinos en lo que es una Copa del Mundo. Y fueron muchos los que estuvieron aquí antes. Por eso para mí, primero, significa un privilegio, por un lado, pertenecer a esa lista tan selecta, si se quiere, de esos técnicos que tienen la posibilidad de dirigir una Copa del Mundo. Y encima de eso, ser muy pocos los que tienen la chance de dirigir un partido inaugural. Porque le pasó a César Menotti, le pasó a Carlos Bilardo, le pasó a Juan Antonio Pizzi. A los tres le tocó perder. Ojalá me tocaría la de César Menotti y la de Carlos Bilardo, ser campeón del mundo, perder el partido inaugural, pero no hay ningún problema con tal de levantar la Copa del Mundo, como la levantaron ellos, y poner a Argentina en el lugar que Argentina hoy tiene. Por eso es un lindo desafío, es un lindo desafío ser parte de esto. Y también por el camino recorrido, porque son 30 años que abracé esta profesión y que la hice detrás de dos premisas. Nunca, o sea, siempre mi prioridad no fue ganar un campeonato, mi prioridad no fue ganar un partido. Obviamente que todos jugamos para ganar. Mis luchas primarias, aquel que empezó, abrazó esta profesión detrás de dos consignas. Dignificar al jugador de fútbol y dignificar al entrenador. Esas fueron mis luchas. Por eso para mí los triunfos no son clasificar a una Copa del Mundo. Obviamente que lo que seduce y lo que pone de manifiesto jugar una Copa del Mundo no lo da nada. Pero para mí no hay triunfo más determinante que cuando un exjugador que tuve la posibilidad de dirigir se arrima a mi banco de suplentes y me da un abrazo. Eso para mí son los verdaderos triunfos. Y esas son las luchas. El hecho de entender que por más difíciles que sean, por más complejas que sean, no solamente se pueden dar, sino que se pueden conquistar. Y hoy me siento orgullosamente un producto genuino de mi ciudad, de Rafaela, en el interior del interior de mi país. Del fútbol del ascenso argentino, del Nacional B, del fútbol regional, del fútbol del interior. Y del fútbol de primera de Argentina que me animé a soñar y abrazar un sueño cuando todo parecía difícil, cuando todo parecía cuesta arriba. Y tuve que sortear muchas trampas. Tuve que sortear muchas trampas disfrazadas de no podrás, no tenés la capacidad, no sabés, no vas a dar la talla. Sin embargo, cuando los sueños son auténticos, resisten. Y nos dan la posibilidad de tener el privilegio de hoy estar sentado acá, hablando con ustedes, en la previa de lo que va a ser el inicio de una Copa del Mundo. Un buen mundial, para mí, para mí ya haber llegado al mundial, le voy a responder porque después, para mí ya haber llegado al mundial, para estos chicos es tener éxito. Para mí ya haber llegado al mundial es tener éxito. Después, yo la ilusión no la cuantifico. Es muy difícil cuantificar la ilusión. Y nosotros tenemos una ilusión muy grande. Por favor, una pregunta solo, por favor. Muchas gracias. Sí, adelante. Buenas tardes, Gustavo. Fernando Petrocelli, de D-Sports y Radio Huancavilca. Quiero consultarte qué tanto te ha ayudado tener en el Brighton a Moisés, a Pervis y a Jeremy. Si eso te ha ayudado a generar automatismos, o también a aprovechar algunas cosas que ellos han aprendido en la premia y tratar de aplicarlas en tu funcionamiento. Muchas gracias. Sí, la verdad que los chicos tengan ese roce, obviamente, que es un crecimiento para arriba. Y uno se tiene que aprovechar de todas las oportunidades que tienen estos chicos de tener una competencia donde los nivele para arriba. Porque yo entiendo que si el fútbol de Ecuador quiere crecer, necesita crecer, dentro de cuatro años por lo menos tiene que tener entre 35 y 40 jugadores jugando en Europa. Yo digo que ese es el desafío. Porque eso no quiere decir que en Ecuador no se trabaje bien, ni que en otras ligas no sean competitivas, ni nada por el estilo. Pero yo digo que el nivel de acceso a un montón de cuestiones formativas que tienen los jugadores aquí en Europa, desde Latinoamérica cuesta mucho, desde determinados lugares cuesta mucho. Y yo digo que eso es lo que achica la distancia con los demás. Y creo que por eso para mí termina siendo tan significativo lo que han hecho estos chicos. Porque lo han conseguido en edades muy tempranas, lo han conseguido con capacidades notables, y lo han conseguido con esa maduración de aprovechar todo lo que le ofrece en las circunstancias donde están. Y obviamente que tuve la oportunidad de ir a Brighton, tuve la oportunidad de ver cómo está organizado Brighton, cuál es la política que tiene Brighton en el medio de su hall de entrada, cuando van hacia la zona de los jugadores, en una pared grande, tiene proyectado todo lo que va a ser hasta el 2024. Y eso es trabajar a futuro, eso es trabajar en proyectos. Y de eso lo he visto en un montón de clubes que he visto en Europa, donde he ido a ver a los chicos de Ecuador que están en Europa. Entonces cuando se trabaja sin la urgencia de la cotidianeidad, del triunfo en el fin de semana, se trabaja de otra manera. Por eso digo, ojalá que en nuestros países se apuesten a los procesos y no se apuesten a los resultados. Sí, por favor. Gustavo, por acá. ¿Dónde? Ahí, ahí tengo. Por acá. Pablo Fernández de Tivo Sports Bolivia. Gustavo, quería preguntarte si crees que Ecuador es la selección que más ha sufrido de las 32 que llega a disputar esta Copa del Mundo. Y digo por todo lo que pasó con Bayron Castillo, por las denuncias de las últimas horas. Y si crees que como entrenador y jefe de grupo te ha tocado lidiar con esas dificultades para con tus jugadores, con esas ansiedades. ¿Cómo llega tu equipo mentalmente para el debut mañana? Siendo que eso también genera ser quienes abren la Copa del Mundo, genera ansiedad. ¿Y qué tan importante crees que vayan a ser esos primeros minutos para manejar esa ansiedad y el tema mental para tu equipo? La verdad que el tema de Tocás es un tema importante. Es un tema importante. Porque no sé si somos la selección que más sufrió. Yo digo que sí nos tocaron momentos complejos. Sí nos tocaron atravesar situaciones difíciles. Sí nos tocaron pasar por sensaciones que uno no deseaba pasar y las tuvo que pasar. Yo digo, está, como siempre hablamos con los muchachos, está en la actitud o en el lugar que te quieras poner. Si te querés poner como víctima, entonces te victimizás de las cosas que te pasan. Y sentís que el mundo está conspirando en contra tuyo. O lo vivís como una circunstancia más que te sucede, que no analizás por qué. Si no la enfrentás, la sorteás, la dejás y seguís adelante. Y siempre traté, más allá de las adversidades que nos han tocado, porque este es un proceso que nació en la adversidad. Desde mi llegada, como entrenador a Ecuador, nació en la adversidad. A mí me toca llegar cuando un entrenador renuncia a poco tiempo de iniciar las eliminatorias, con un conflicto dentro de institucional también. Y con descreimiento del país en cuanto a lo que podía llegar a ser una selección que prácticamente no tenía futuro, que no tenía un horizonte claro, un norte claro donde tenía que llegar. Y nos tocaron momentos difíciles dentro de la eliminatoria. Nos tocaron momentos muy crudos que tuvimos que afrontar, de resultados negativos, de algunas cuestiones que pegaban sobre el sentimiento de los jugadores. Pero siempre lo vivimos como experiencias. Siempre lo vivimos como demostraciones de obstáculos que te pone la vida y que tenés que sortearlos. No de victimizarnos. Porque nosotros nos movimos detrás de los sueños. Siempre detrás de los sueños. Y en los sueños que nosotros teníamos y que nos llevaban a jugar esta Copa del Mundo, desde jugar primero en una selección a jugar en una Copa del Mundo, todos esos que se nos metían a cruzar, a tratar de hacer trastabillar nuestros sueños, no existían. Y a veces viene disfrazado de una manera, a veces viene de otra, a veces viene de otra. Entonces, este plantel, a pesar de su corta edad, a pesar de su falta de experiencia, a pesar de su rodaje, ha tenido siempre la virtud de no victimizarse. De aceptar que las cosas son como son, más allá de que no esté de acuerdo y que esté dispuesto a pelear en todos los ámbitos que haya que pelear, por las causas que entiende que son justas. Y eso lo hemos hecho a lo largo de estos más de dos años que estamos aquí. Sin victimizarnos, sin echarle la culpa a nadie, asumiendo nuestras responsabilidades, asumiendo que somos protagonistas directos de nuestra historia, para bien o para mal. Y así va a ser cuando pase el Mundial y así va a ser cuando empiece a rodar la pelota y así serán los primeros 15 minutos y serán los últimos 15 y será cada partido que enfrentemos. Porque es en el modo, en la manera, que entiendo que no solamente se debe forjar un equipo, sino que para mi verdad, que es nada más que mi verdad y no tiene por qué ser la verdad de nadie más, es la forma de entender la vida. El sufrimiento es aprendizaje. El sufrimiento es escuela. El sufrimiento es madurez. El sufrimiento es desafío. Y este plantel está preparado para cualquier desafío que se le ponga adelante. Gracias, profesor. Vamos a tomar la próxima pregunta. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Alfonso Lazo, de Teleamazonas y Radio La Red. Gustavo, ¿cómo le va? Mañana es el debut y hemos escuchado al principio. Hay dos favoritos, entonces, para mañana. La pregunta es si eso tiene que ver con quién tendrá que tomar la iniciativa. ¿Cuál es más favorito para tomar la iniciativa? Y si ustedes salen a la cancha con ese traje que les trajo hasta acá, ese de ser cazadores de utopías imposibles, por favor. ¿Cómo anda, Alfonso? ¿Cómo le va? Mañana vamos a salir a la cancha haciendo Ecuador. El favoritismo de Qatar, ¿dónde está? Qatar viene preparando este partido hace más de 12 años. Y hace 5 o 6 meses que tiene un grupo formado, que han jugado un montón de partidos y han ajustado detalles. Eso hace que sea una selección que esté muy coordinada, muy ordenada en ese aspecto. Obviamente que por ahí no tiene jugadores jugando en las ligas más importantes de Europa o en todo ese tipo de circunstancias. Pero siempre sostuve a lo largo de mi vida que un equipo ordenado, bien preparado físicamente, ya está para complicarle la vida a cualquiera. Si a eso uno le puede sumar capacidad de gol, ya está para pelear por cosas importantes. Y no es un dato menor que Qatar ha sido campeón de Asia. Entonces, alguna conquista tiene. No es ese mero, de pronto, protagonista que viene a jugar una Copa del Mundo porque es el que organiza la Copa del Mundo. Ha trabajado en ese sentido. Y han trabajado como academia, han trabajado como escuela, han trabajado en una política de, si se quiere, de estado, entre comillas, de lo que es el fútbol. En esa realidad, en lo que busca, por ejemplo, Estados Unidos, que está preparando la MLS hace mucho tiempo para el próximo mundial que venga, porque Estados Unidos va a querer tener ese protagonismo cuando organice su próximo mundial y no quiere perder tiempo. Y cuando uno ve las decisiones que se toman en la MLS, están todas orientadas a tener en el 2026 la mejor selección posible que pueda pelear por ese tipo de cosas. Y eso es lo que ha hecho Qatar. Y cuando uno lo ve a Qatar, uno ve a un equipo que está ordenado, un equipo que tiene claro cuáles son sus ideas, su búsqueda, su manera, sus formas. Y nosotros hemos tenido tres días para preparar este partido. La verdad que estoy muy satisfecho con los tres días que hemos tenido hasta aquí, desde que tuvimos todo el plantel. Porque hemos dado pasitos adelante en esa preparación y ojalá también podamos aprovechar el día de hoy para que, en definitiva, podamos llegar preparados de la mejor manera. Y nuestro favoritismo, si se quiere, ¿por qué lado lo veo? Porque es un equipo que ya dio demostraciones de entereza, que ya dio demostraciones de lo que quiere, más allá de que le tocó ganar, empatar o perder, pero que tiene una identidad, si se quiere, que ya la va definiendo. Que la va perfilando. Que obviamente, como hablamos con los jugadores, no nos alcanza lo que hicimos en eliminatorias. Que tenemos que ser mejores que los que fuimos en eliminatorias. Y ese es el desafío. Por eso, ojalá, a medida que vaya rodando la competencia, nuestras posibilidades de crecimiento sean mayores. ¿En qué está sustentada? En el talento de nuestros muchachos, en las capacidades que tienen, en las fortalezas que tienen, en las ilusiones que tienen, en todo ese bagaje de luchas, de adversidades, lo que contestaba antes, que están puestas de manifiesto a favor de, no en contra de. Y creo que ahí es donde radica nuestra fortaleza. Entonces, yo creo que los dos tenemos atributos o pretensiones, como para decir, tenemos los argumentos como para intentar ganar el partido. Ojalá mañana podamos ver la mejor versión de Qatar. Ojalá mañana podamos ver la mejor versión de Ecuador. Porque eso va a ser ver la mejor versión de un partido en una fiesta inaugural, que es mucho más que una fiesta. Y que tiene un partido. Y que ojalá que ese partido esté a la altura de la expectativa de que este mundial ha generado. Sí, front row. Gracias. Y la di. ¿Sí? La di. La di el otro día en la conferencia de prensa que me la preguntaron. Sí, bueno, desde aquí, el tema del TASC que considera elegible al futbolista, como lo consideró FIFA, además, simplemente decir eso, para nosotros, Bayron debería estar acá. Simplemente de remarcar eso. Para mí. Para mí también. Perfecto. Éxitos. Y el grupo es bravo, ¿ah? Ha salvado del campeón de Asia, Senegal, con algunas bajas por el tema de las lesiones. Y, bueno, Países Bajos. Está siendo muy cauto, ¿no? Porque de acuerdo a cómo te toquen las llaves, yo creo que Ecuador podría llegar lejos. Lo he puesto como uno de los que puede dar, no la sorpresa, porque en Sudamérica no fue una sorpresa, jugó muy bien. Así que simplemente éxitos. Y creo que está siendo cauto. Y has manejado muy bien la conferencia de prensa, y a Moisés también, que ya lo mandaste a descansar para que mañana pueda jugar. Gracias. No, a ti. A ti. Muchas gracias por los deseos. Y un abrazo al hermoso pueblo peruano. Thank you for... Quiero mucho. Perdón. No, no, por favor. Lo del TAS lo dije. O sea, lo que pasa es que yo soy entrenador de fútbol, no soy abogado. Si bien he hablado, he hablado con abogados y tengo mi opinión formada en ese aspecto, soy muy respetuoso. Por eso coincido en que Bayron tendría que estar aquí. Y también respeto la decisión de la federación del por qué. Hay cuestiones que todavía no están claras, que las esperaremos que en el momento que el TAS pueda poner o aclarar las razones del por qué de ese descuento de tres puntos hacia Ecuador en la próxima eliminatoria, podamos entender el fallo. Pero el Mundial no empieza mañana. El Mundial para nosotros empezó en octubre cuando enfrentamos a Argentina. Y si el jugador era elegible para todo el Mundial, era elegible para aquí también. No tengo ninguna duda en ese aspecto. Y Ecuador siempre estuvo a derecho. Bayron tuvo no un juicio. Dos juicios. Un juicio, una apelación, una sentencia, una confirmación de sentencia. En ese periodo nosotros no lo citamos. Porque si lo hubiésemos citado, a lo mejor hubiese estado en un periodo donde está el juicio abierto. Lo podría haber citado en junio. Lo cité en septiembre, después de la Copa América, para no correr ninguna clase de riesgo. Y con dos sentencias que dijeron el origen de Bayron, la validez de su documento, y se terminó la discusión. Ahí se terminó la discusión. Entonces, de la misma manera que ustedes, yo estoy esperando respetuosamente la decisión del TAS. Di mi opinión como entrenador de fútbol. A lo mejor mi opinión es muy mezquina, porque es mía. Y muy a corto plazo. Porque está el Mundial. Y porque fue un golpe muy duro que, como decíamos antes, nos tocó atravesar. Pero si ustedes hubiesen visto el dolor de Bayron, y si hubiesen visto el dolor del plantel, y si hubiesen visto el amor del plantel por Bayron, hoy Bayron para nosotros es una bandera. Y es un motivo más. Porque mañana Bayron va a salir a la cancha con nosotros. A ver, para mí es, de pronto abrir el partido es una cuestión de un privilegio muy grande. Muy grande. Los ojos del mundo están puestos en el partido inaugural. Me tocó estar en los cuatro últimos mundiales, en el lado donde están ustedes. Sentados ahí. No tan ahí, sino porque yo no hacía preguntas. Me daba vergüenza hacer preguntas. Me ponía a escucharlas. Digo, pobre los entrenadores, cómo los bombardean. Me ponía en un costadito y los escuchaba. Trataba de aprender. Trataba de mirar cómo manejar este tipo de circunstancias, cómo manejar este tipo de situaciones. Y estuve en cuatro partidos inaugurales y en cuatro finales. Y todo lo que se vive en un partido inaugural es único. Es irrepetible. Es una sensación maravillosa. Y ser parte de ese partido inaugural es un poco esto. Lo que decía Moisés cuando él hablaba de lo que significa el partido inaugural. Yo tampoco sé qué va a pasar por mi cuerpo cuando toquen el himno, cuando entre a la cancha, cuando sepa que mi familia está en la tribuna, cuando mire al cielo y vea a los que ya no tengo en esta tierra, y cuando mire para atrás y vea mis años de lucha, y cuando mire para atrás y vea a Lechuga Alfaro, a ese chico de seis años que se enamoró del fútbol la primera vez que patió una pelota. Y que cuando volvía a su casa con las rodillas peladas y la pelota bajo el brazo, se acostaba a dormir soñando con los domingos de primera. Lo que sí le puedo asegurar, que ese niño que soñaba todo eso, ese niño cuando la pelota se ponga en movimiento, va a estar conmigo. Gracias, profesor. Por favor. Profesor, buenas tardes. José Carlos Crespo para The Sports Ecuador. Si uno analiza los últimos diez partidos entre amistosos y titulares, Hernán y Alexander taparon prácticamente la mitad. Bajo ese contexto, quería preguntarle qué motivos tuvo para elegir a su arquero titular. Y en esa misma línea, si ya tiene el equipo confirmado para mañana y lo quiere compartir con nosotros. El arquero titular y el equipo titular lo voy a confirmar mañana antes de que empiece el partido. Cuando tenga que dar la nómina final. Ahí es donde voy a confirmar quiénes van a ser los once que van a entrar a la cancha. Lo que sí digo, la respondí también el otro día a esta pregunta. Por suerte tengo tres arqueros que están en un muy buen nivel. Tengo dos que vienen de ser campeones. El caso de Moisés Ramírez y de Hernán Galíndez, que vienen de ser campeones. Y Dida, que tiene la experiencia, Alexander Domínguez, que tiene la experiencia de haber jugado un mundial. Y son los lindos problemas que a veces tiene un entrenador y que, como le decía yo a los chicos, yo quiero que me generen problemas para definir la lista o para definir un puesto. Y creo que ellos me generaron un lindo problema. Yo creo que cualquiera de los tres que elija que puedan atajar tiene los méritos como para haberlo hecho. Tiene los méritos como para estar en el arco de la selección. Y cualquiera de los tres que elija sé que vamos a tener el arco bien cubierto. Sí, por favor. Sí. No, no, el redshirt. Gracias, señor. Buenas tardes. Gustavo, ¿cómo está? Saludos cordiales a Andrés Muñoz de Radioactiva. Quería preguntarle sobre la condición física de tres jugadores que especialmente el último tiempo quizás no han estado al 100%. Mena jugó y no terminó de jugar bien México por esa facitis plantar. Gonzalo Plata también estuvo unos partidos fuera con el Valladolid. Y particularmente Carlos Grueso, que tuvo lo que tuvo hace una semana con el Augsburgo. ¿Están ellos al 100% como para jugar en el debut? Bueno, están bien, están bien. Por suerte el mayor problema era lo de Carlos, lo de Carlos Grueso. Porque el otro día, también lo decía después del partido de Irak, cuando entrábamos al vestuario antes de empezar el partido y terminábamos el calentamiento para entrar a la cancha, recibimos la noticia de que Carlos había salido a los 30 minutos del primer tiempo. En ese momento intercambiamos mensajes y Carlos estaba desconsolado. Porque sentía que se perdía el Mundial, que estaba lesionado. Y obviamente que la impotencia que uno sentía en ese momento era una impotencia muy grande. Le dije que tenga paciencia, que crea en Dios y que tenga confianza y que espere. Que se hagan los estudios y que una vez que se hagan los estudios veamos en función de lo que arrojaban los diagnósticos qué decía. Y bueno, por suerte fue en un principio la misma lesión que tuvo Jeremy Sarmiento antes de que Jeremy se termine lesionando. Que por suerte paró a tiempo y no tuvo ninguna lesión muscular. Fue una lesión en el tendón. Y de esa manera, salvo los dos primeros días de la semana de que él llegó, que los cuidamos, el resto de los días trabajó a la par. Y si yo mañana lo tengo que tirar adentro de la cancha, está para jugar. El caso de Angelito, Angelito tiene esa cuestión, pero jugó los 90 minutos en el partido contra Irak. Sí tuvo un golpe, un traumatismo en la pierna. Es otra cosa, pero está bien, está bien. Y Gonzalo, por suerte, la verdad honestamente le tengo que agradecer mucho a la gente de Valladolid, al míster, a Pacheta, por todo lo que se brindó, lo que nos dio, la manera en que lo manejaron al tema de Gonzalo. Y por cederlo antes de tiempo, cuando Valladolid todavía tenía un partido de Copa del Rey por poder jugar. Y más que nada porque tenía claro que Valladolid se está jugando cosas muy importantes, pero que tenía claro también que el Mundial para el jugador es un hecho tal vez único e irrepetible y que quería que el chico llegue bien al Mundial. Y por suerte, Gonzalo llegó muy bien. Así que está muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tomar la última pregunta, por favor. Sí, por favor. Hola, Gustavo. Diego de Mancía de Olé. Quiero hacer una consulta. La mayoría de la conferencia de prensa se centró en el trabajo mental, en lo que va a significar para el ánimo y para los jugadores. A Moisés Casado lo vimos emocionado por jugar el primer partido. ¿Cómo trabajas eso? ¿A qué punto estás más trabajando en fortalecer ese... esa variable y no tanto en la futbolística? Que entiendo que la trabajás, pero me pareció como que todo giraba alrededor de eso. Allá tengo uno de los culpables. Ahí está sentado el Aymanol. Son esas lindas cosas que me regaló el fútbol, ¿no? Aymanol lo debo conocer hace dos meses, tres meses. Nos cruzamos en un túnel. Nos cruzamos en un túnel en Santos Laguna. Nos presentaron porque habíamos ido a ir a Félix Torre y Ayrton Preciado. Nos saludamos y... Él me dice, Gustavo Alfaro, el técnico ecuador. Ayer estuve hablando de vos. Y fuimos a ver el entrenamiento y nos quedamos hablando todo el tiempo. Y la verdad que tuvimos un conocimiento, esa química de entendernos rápidamente. Y yo le explicaba desde mi búsqueda prendida a las patadas, en la experiencia de 30 años, las cosas que hacía y cómo las hacía. Y él me las daba desde el lujo del detalle, desde toda la biblioteca puesta al servicio de. Y después descubrí que hace tiempo la selección quería contar con él. Y él, por cuestiones particulares, no pudo ser parte de la selección de Ecuador en un momento. Y después que terminó el partido con Santos Laguna, lo invité. ¿Por qué no te venís con nosotros a la Copa del Mundo? Y él me dijo, vamos. Y cuando lo llamo al presidente, me dijo, Imanol, no tenés que convencerme, ya estoy convencido. Y se sumó junto con Iván en trabajar en este tipo de cosas y hacerlas de manera complementaria. Y obviamente que son cosas que para mí son trascendentes y son fundamentales. Porque me las enseñó la vida, no me las enseñó un libro. Cuando yo dejé de estudiar ingeniería química, me sentí un ignorante. Porque era mucho más de las cosas que no sabía que las cosas que sabía. Y ahí me metí en los libros a tratar de ver. Y cuando pude dar con gente que... Porque siempre tenía un profesor en la facultad que me decía, el conocimiento está ahí. La voluntad de ir a buscarlo depende de ustedes. Y yo sentí que el conocimiento estaba ahí. Y que podía ir a buscarlo y nutrirlo. Y siempre sentí que... No existe fuerza superior dentro de un campo de juego que la fuerza de la inteligencia. De la capacidad de estar conectado. De darse cuenta de lo que pasa. Porque cuando uno se da cuenta de lo que pasa, uno vive tomando acciones y ejecutando acciones de manera permanente. Y por lo general, quien piensa, decide. Y quien decide bien, resuelve. Y quien resuelve acertadamente es el que gana. Entonces, para mí, podemos tener... Tengo 60 años y tengo la fuerza de cuando tenía 20. Y podría tener 20 y tener la cabeza de un hombre vencido. Por eso, para mí, la vida es un estado de ánimo. El fútbol es un estado de ánimo. Y si yo quiero que mis pies respondan como debo responder, lo primero que tengo que trabajar es en la cabeza. Porque ahí es donde radica la verdadera fortaleza de todo lo que somos. De todo lo que queremos ser y de todo lo que vamos a lograr. Y en ese sentido, hemos logrado una comunión de trabajo muy buena entre Iván, nuestro psicólogo, entre Imanol, entre todos los que estamos. A mí, por naturaleza, me da, me gusta. Es un área que me gusta mucho por ahí investigar e indagar. Y creo que lo lindo es que nos ha fortalecido como grupo. Nos ha hecho entender esto desde lugares diferentes. Por eso, cuando yo escuchaba el otro día, yo digo, nos podrán ganar como equipos. Nos podrán ganar en la cancha porque cualquier equipo nos puede ganar en la cancha. A lo que yo les aseguro, que nadie nos va a vencer como grupo. A nosotros como grupo nadie nos va a vencer. Gracias, profe. Just a few reminders, guys. A few reminders. Mr. Arsene Wenger and the TSG are waiting in the virtual stadium number one. So, just for you to know. And second, and this is important for everybody in the room, before we close this presentation.